...así, marido, confías a mí, usando pensamientos... ...y vos sabés que yo, que sufre tu poder, en todos los momentos... ...me escribo, que os vuelvo a elegir un marido mejor... ...y por deshacer nuestro amor, porque mirás así, haciendo sufrir... ...y tú, que has de ganar más, entre tu amor y mi amor... ...el recto y mi la verdad, ya lo podemos jugar... ...con vuestra carne al amor, entre tu amor y mi amor... ...han constatado pensar, y un poco más antes... ...es imposible caminar...